Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre Yukio Mishima. Otra vez. Y en el siguiente video también. Pero les prometo que ya es el último. En el video anterior les hablé del último libro disponible en idioma español de Yukio Mishima. El 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima junto con su llamada sociedad del escudo, secuestraron a un alto mando de las fuerzas de autodefensa y secuestraron un edificio durante varias horas. Al ver que sus acciones no inspiraron un golpe de estado, decidió terminar con su vida bajo el ritual samurái del seppuku. Han pasado 51 años de ese suceso y Yukio Mishima sigue siendo recordado por el enorme legado literario que dejó al mundo y también a través de las personas que lo conocieron. Este es el caso del libro del que les quiero hablar hoy. Las últimas palabras de Yukio Mishima. Una recopilación de dos largas entrevistas realizadas al autor durante momentos importantes de su carrera. El primero que se nos presenta es Takashi Furubayashi. Crítico literario de corte marxista, miembro del partido comunista japonés y un gran contradictor de la obra de Yukio Mishima. La entrevista dirigida por Furubayashi tan solo a unos meses antes de la muerte de Mishima se concentra en la figura del emperador post segunda guerra mundial. Con la nueva constitución donde se le nombraba como símbolo de la nación y se le retiraba el de figura divina. Situación que incomodaba a Mishima porque él creía que esto debilitaba el espíritu japonés. El encuentro entre los dos intelectuales es sumamente interesante ya que es un dale y toma entre dos posiciones políticas completamente distintas. Pero siempre viéndose con respeto por la enorme carrera que ambos tenían en ese momento. Algo que me gustó mucho de esta entrevista es que muestra el espíritu del debate japonés. En occidente tendemos a refutar, a señalar que las ideas del contrincante están erróneas y que hay una razón sobre ellas. El debate japonés es muy distinto. Se basa en reconocer los puntos fuertes del contrario y sus debilidades. Mostrando que hay otras ideas que pueden complementarlo y llevarlo a un mejor lugar. Ambos interlocutores se muestran de una manera muy abierta. Haciendo que ninguno sea completamente admirable o detestable. Dando muy buenos argumentos sobre su forma de pensar. Me dio muchísima risa de que entre todas las cosas que discutieron. Lo único que estuvieron completamente de acuerdo fue en su desagrado por el movimiento feminista de ese entonces. Porque machismo de los 60. La segunda entrevista se realizó en un punto intermedio de la carrera de Mishima. En 1954. Poco tiempo después de haber publicado El pabellón de oro. Esta fue realizada por Hideo Kobayashi. Un gran fanático del autor. Por lo que la entrevista fue un tanto... El diálogo se centra en dos temas. El libro ya mencionado. Y la estética. Hablan sobre cómo Mishima ve la belleza. Cómo lo ven otros literatos japoneses. Y de otras nacionalidades. Y la opinión misma de El entrevistador. Lo cual creo que es la parte más rescatable de esta entrevista. Yo clasificaría este libro como una recomendación a secas. Es muy bueno para aquellas personas que buscan saber más de la filosofía de Mishima. A través de las palabras del mismo autor. Al ser la primera entrevista tan confrontativa. La segunda es un bajón. Así que incluso. Me atrevería a recomendarles que primero lean la segunda. Y terminan con la primera. Este libro lo puedes encontrar en idioma español. Bajo el sello de la editorial Alianza. Y si vives en la Ciudad de México. Y ya pasó la contingencia. Lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos. O de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones de libros. Ya sea de autores japoneses. O de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo. Regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo. Y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Y abajo en la descripción. Y no lo olvides. Leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. 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 Mátane.